La competencia está en pie, viene el baloncesto superior de tamboril, suena el pito desde el sábado 30 de junio y comienza la batalla campal entre los equipos de los polancos, el centro, Baico, Canca la Piedra, Barrio Felipe Durán y Don Pedro, baloncesto superior de tamboril, organizado por Sobatán, no te lo puedes perder, invita AMBAR 91.7 FM.